Hoy inicia la fiesta del Corpus Christi en Cuenca, para esto el municipio de la capital Azuaya destinó 100 puestos para que los comerciantes puedan vender los tradicionales dulces. Para las 17 horas está previsto una eucaristía en la Catedral de la Ciudad. Hoy inicia en Cuenca una de las fiestas más tradicionales de la urbe. Una mezcla de la religiosidad con la cultura popular se vivirán por los próximos 7 días. Las fiestas, celebraciones eucarísticas, quema de castillos, luces, música y color alegrarán las noches cuencanas en la fiesta del Corpus Christi. Es el único lugar donde hay los dulces de Corpus. Estamos para servirle a toda la ciudadanía, que vengan, nos ayuden, están los precios cómodos, que nosotros mismos los preparamos. Más de 50 años, yo era la única aquí, la única. Para los ciudadanos, esta fiesta, dicen, es quizá la más esperada durante el año. La oportunidad de saborear los tradicionales dulces que se ubican alrededor del Parque Calderón es única y muy variada, conforme lo certifican estas imágenes. Esta es una época muy especial del año, pues debemos, aparte de comer dulces, reflexionar sobre lo que es el Corpus Christi. Y con la tradicional celebración del Corpus Christi, que se da por 7 días en la ciudad de Cuenca, el municipio ha facilitado la ubicación de 100 puestos para que los comerciantes puedan exponer sus dulces durante estos días. Muy linda, me encantan los dulces, me encantan los juegos pirotécnicos, todo, una maravilla. ¿Y la gente se prepara para esta fiesta una vez al año? Así es, todos los cuencanos nos preparamos. Tradicional ya en la ciudad de Cuenca, durante muchos años esto, revive la fiesta, más que todo cristiana. Así la invitación está hecha para que todos desde hoy disfruten de las fiestas del Corpus Christi, guardando, advierten las autoridades, las necesarias medidas de seguridad para evitar inconvenientes. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Telerama Noticias.